¡Hey! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hace poco comencé a jugar Fortnite. Hice algunas cuantas kills, pero a veces no me sentía tan a gusto jugando con el teclado y con el mouse. Se tiene que tener mucha práctica para tener memorizados todos los botones. Así que decidí investigar si era posible jugar con un mando. Y así fue. Conecté un mando de Xbox y uno de PC3 y sí lo logramos. El juego los detectaba automáticamente y nos permitía jugar sin ningún problema. Pero hace unos días que me encontraba de compras, vi un control que me llamó la atención. Lo compré y al llegar a casa me llevé una gran sorpresa. Y es que no lo detectaba el juego. De principio pensé que me habían estafado, pero luego utilicé ese control para el emulador de juegos de PC One. Y sin problemas lo detectó y pudimos jugar. Entonces, investigando un poco por internet, nos topamos con que Fortnite no detecta controles o mandos genéricos. Solo los oficiales de las consolas. Pero claro que no me iba a rendir. Ya había comprado el mando y lo tenía que hacer funcionar sí o sí. Así que en este video les quiero mostrar la manera para usar tu mando o control genérico en juegos como Fortnite. Así que comencemos. Indagando más por internet nos encontramos con Xpader, el cual es un programa que te ayuda a mapear los botones de tu control con los de tu teclado y tu mouse. Así que lo primero es descargarlo. Te dejamos el link en la descripción de este video. Este programa está optimizado para versiones anteriores de Windows, así que en Windows 10 tendrás que abrirlo con el modo de compatibilidad, en el clic derecho y dando en esta opción. Una vez abierto el programa, le vamos a dar clic en este pequeño icono con un control y después clic en la opción nuevo. Y en esta ventana seleccionamos abrir. Se abrirá el buscador y en la misma carpeta que viene el programa vienen estas imágenes de controles. Tenemos que utilizar la imagen del control que más se parezca al que tienes. Por ejemplo, el nuestro tiene la forma de uno de Xbox, así que seleccionaremos ese. Tú seleccionas el que más se parezca al tuyo. Una vez en esta ventana toca mapear los botones. Seleccionamos sticks y después damos clic en activo. Y aquí mismo te lanzo una ventana para que identifiques el joystick número uno. Así que hacemos lo que dice. Primero presionamos izquierda y después arriba. Una vez hecho esto, tenemos que tomar el stick y colocarlo encima del de la imagen. Una vez puesto ahí, si presionas los botones de tu mando verás que ya quedó configurado. Así que vamos con el siguiente stick. De nuevo presionamos las teclas que te piden, pero ahora con el segundo stick. Izquierda y arriba. Y de igual lo colocas en la imagen. Ahora vamos con la cruceta. Haz clic en activo y lo mismo. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Lo que te pida presionar. Y la colocamos en su lugar. Ahora vamos con los botones A, B, X, Y. O cuadro, triángulo, círculo y X. Aquí tienes que presionar el botón del mando y luego colocarlo encima de la imagen. A, X, B y Y. Y una vez tengas seleccionados los botones, presionas en aceptar. Y aquí en esta pantalla tienes que presionar el botón y después asignarle una tecla a la que corresponda a tu teclado. Y así tu puedes acomodar a tu gusto con cual tecla brincar y con cual disparar y con cual hacer las demás acciones. Una vez terminado, también puedes modificar la sensibilidad del joystick 2, por si es muy lento el movimiento de la cámara. Y así ya tienes el control genérico configurado para jugar Fortnite. Así que ya nada más queda abrir el juego y probarlo. La verdad es una muy buena alternativa por si no cuentas con un mando original de consola. O si no quieres jugar con el teclado y con el mouse. Y aquí de fondo les vamos a dejar videos probando el mando ya en el juego. Y si el video te sirvió y te gustó, no olvides dar me gusta, suscribirte y compartir para que más gente se una a esta comunidad. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, siempre publicamos contenido. Así que nada, nos vemos en el próximo video. ¡Paz!